...antiguamente que los entrenadores la primera parte la vieran arriba, ojo, y la segunda silla abajo. Ojo, Isco le pega a Codina de nuevo a córner, intentando crear, intentando generar Isco al arcón. El disparo final de Isco tras ese doble recorte ante Pedro León, obligó la intervención de Jordi Codina. Córner para el Madrid, ya van tres. Lo marea, eh.